Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal Son las 4 y 3 de la tarde, todavía no he comido nada Vengo de trabajar y me iba a poner a editar el vídeo y veo que la intro que grabé el otro día está como una caca De verdad que todo me pasa a mí, la semana pasada no pude subir vídeo porque estaba mala Y todavía sigo un poco, lo que viene a ser chunga, ¿vale? Pero no me enrollo más, os traigo el vídeo de outfits, espero que os guste muchísimo Y que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro favorito No, si no os gusta ninguno, pues decidme que me queréis Y deciros que os voy a etiquetar todas las prendas que veáis en el vídeo en 21 Buttons Que este es mi perfil, espero que me sigáis Como seguro que ya sabéis es una aplicación de moda En la que tú puedes subir las fotos que subes normalmente a Instagram, por ejemplo Y etiquetar de dónde son las prendas de ropa Entonces la persona que lo vea diga ¡Ay, qué moni este pantalón! Clica encima y le lleva directamente a la página web Y gasta dinero Y además se pusieron en contacto conmigo los de 21 Buttons Para que hiciéramos un sorteo Y yo feliz, encantada de la vida de traeros un sorteo La ganadora o ganador podrá ganar un valet de 100 euros en Pull&Bear ¿Por qué? Porque hice una encuesta que dije Pull o Zara y ganó Pull Así que por mí genial, a mí me encanta Pull Encima creo que es un poquito más barato Y los 100 euros los puedes invertir mejor Y para participar simplemente tendréis que ver tres cosas súper fáciles Fáciles, 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 fácilísimas Uno, descargaros la aplicación de 21 Buttons Si no la tenéis descargada, es importante Dos, seguirme a mí en mi perfil que es Andreiflu Igualmente os lo dejo abajo en la cajita de información como siempre Y por último, para que yo sepa también que participáis y demás Dejadme un comentario en este vídeo Poniéndome participo y alguna cosa así bonita Que se os ocurra Y me callo ya que soy una plasta, de verdad Y no me callo nunca Espero que os guste muchísimo el vídeo Y que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene ¡Un super adoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Un super adoro! 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 Gracias por ver el video.